Estoy cansado jefe Estoy cansado jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Estoy cansado jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Estoy cansado jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Estoy cansado jefe Estoy cansado jefe Estoy cansado jefe Estoy cansado jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Estoy cansado jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Cansado de no tener un compañero que me diga a donde vamos Estoy cansado jefe Estoy cansado jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Estoy cansado jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Cansado de tanto Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Cansado de no tener un compas Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia